Ahí le da gente, aquí andamos de nuevo con mi compa Alonso, aquí en el canal, ando y le ponen otra vez, hace este ruido. ¿A todo gente? Ahí le da esta canción contigo, Los Dinámicos Juniors. Ahí le da la versión con guitarras, dice. ¡Oh, contigo yo quiero pasar mi vida! Contigo, contigo no me pesa compartirla, Despertar cada mañana junto a ti. Todo mi amor, yo te quiero hacer sentir, Mi objetivo solo es hacerte feliz. Contigo, no hay distancia que no pueda caminar, Contigo, soy un celoso que en poderte consolar. Soy otro yo cuando se trata del amor, Enloquecí con gente junto a mí, Obsesionado por estar cerca de ti. Cada segundo, te quiero más, No puedo de mi mente, Sacarte ya. Es a tu lado, nada es igual, Necesito mucho para brillar, Porque contigo, nada me hace falta ya. ¡No puedo de mi mente, Sacarte ya! Contigo, quedo mirado cuando mis ojos te tocan Contigo, siento mi panza llenita de mariposas En tu mirar siento que me puedo creer Tu caminar siempre me entiende a enloquecer Y eso es algo que no puedo entender Cada segundo te quiero más No puedo ver mi mente, sacarte ya Pues a tu lado nada es igual No necesito mucho para brillar Porque contigo, nada me hace falta ya Quedamos juntos Quedamos juntos Quedamos juntos Quedamos juntos